El Congreso del Estado rindió el informe de su segundo año de ejercicio fiscal este lunes en las instalaciones del mismo, donde el aún presidente de la Mesa Directiva, Martín Juárez Córdoba, destacó que se expidieron en este lapso entre 10 nuevas leyes y 5 reformas constitucionales locales, entre las que se encuentra la no discriminación en cualquiera de sus formas, inasistencias de los diputados en las sesiones, eliminación de disposiciones que establecen edad como requisito para acceder a cargos públicos, así como en materia de educación. Juárez Córdoba agregó que se emitieron de 451 decretos y reconoció que aún hay pendientes, pero que los legisladores, dentro de sus diferencias, se privilegie el interés común. Los convoco a que tengamos la madurez para que el poder legislativo local siga cumpliendo sus funciones, atendiendo su naturaleza, sin involucrarse en conveniencias políticas ajenas a sus responsabilidades y atribuciones. También se refirió a los hechos en donde se dañó el 5 de junio la sede del Congreso y pidió que se castigue a los verdaderos responsables. En el acto estuvo presente el gobernador Juan Manuel Carreras. A destacar que además los diputados de Morena, Marité Hernández Correa, María del Consuelo Carmona Salas y Edson de Jesús Quintanar Sánchez colocaron unos carteles sobre sus curules en protesta porque no quedaron como integrantes de la nueva mesa directiva. Asimismo, agradecemos su presencia en esta sesión solemne al gobernador constitucional del Estado, doctor Juan Manuel Carreras López y a la presidenta del Poder Judicial Local, magistrada Olga Regina García López. Comisiones de cortesía concluyan su encomienda. Se levanta la sesión. Con información de Ruth Berrones, Agencia Cuadratín, San Luis Potosí.